Chicos, y nos vamos para donde el fin de semana nos vamos para Cotoca mi gente Y aquí estoy, vamos a ver el presidente del encargado de cultura del municipio de Cotoca Bienvenido José Luis Muchas gracias, siempre volvimos a la cobertura y nosotros como municipio apoyando a la asociación Anticuchera ¿A qué debemos a esta visita de ustedes hoy acá? Cuéntanos un poco, ¿qué hay domingo en el Cotoca? El domingo es el festival de la Anticuchoca, así que toda Bolivia, toda Santa Cruz tienen que irse a Cotoca Porque de 11 a 12 Anticuchos gratis para los que lleguen a Cotoca Esto gracias al apoyo del gobierno municipal de Cotoca y nuestro alcalde Wilfredo Cocobáñez, siempre apoyando a las asociaciones Bueno, ¿cuántas personas estarán participando de este gran festival de Anticuchos, señor? Su nombre, por favor Buenos días, mi nombre es Elizabeth Bazán, yo soy la presidenta, van a estar participando 105 socias 105 socias, a ver, muy bien Ahora cuéntanos, ¿qué tipo de pacumuto va a haber ese día? ¿De res, de chanchos? ¿Cuáles son los pacumutos que hay especialmente allá? Ese día vamos a esperar a todo el público, a Bolivia, como dice presente, Santa Cruz y a toda esa gente linda que nos visita a nuestro santuario Pacumuto de res, de chancho, de ubre ¿De pollo? No, de pollo, de res, de chancho y de ubre De ubre, perfecto José Luis, dice que el domingo también hay una elección de la reina ¿Quiénes son las candidatas a la reina del Anticuchos? Las candidatas son la socia de la Asociación Anticuchera Entre las señoras que tú ves, que preparan el Anticuchos, se elige Hay tres candidatas Perfecto Y hay tres candidatas seleccionadas por la asociación Y el público de esas tres elige cuál es la reina del Anticucho versión 2018 O sea que además del Anticucho habrá los bizcochos que siempre encontramos en Cotoca ¿Qué más habrá en Cotoca ese día? La jalea, la chicha, el majadito de pato, la arepa, el sonso, el chocolate, la chicha de manía, el somó La tablilla, los bizcochuelos, música, diversión y a pasarla bien en familia No se pueden perder estas fiestas O sea que ya saben, el domingo en Cotoca Mira aquí en la Anticuchera Pasame el micrófono por favor ¿Cómo se llama la Anticuchera que está acá? Muy buenos días Aquí estamos para invitar a todo el público de aquí de Santa Cruz Que nos visiten este domingo a la séptima versión del Anticucho A partir de las 11 de la mañana hasta las 12, una hora gratis de Anticucho Para todo el visitante que nos visite este domingo Perfecto, eso no es efecto mi gente, es el zumo de verdad Y la otra señora, usted habla un poquito, ¿cuál es la expectativa de esta feria? ¿Todo bien para la feria? Sí, esperamos a toda la ciudadanía en Cotoca para que debuten esta comida típica Bueno ya saben todos, el domingo en Cotoca, el super festival del Anticucho Y yo, como ya me dijeron que podía, me voy a quedar con ese que está acá A mirar, me dieron espectacular Ya saben, domingo en Cotoca y de 10 a 11, Anticucho gratis Anticucho gratis, vamos a tener 3 Anticuchos de 4 metros, ¿no? 3 Anticuchos de 4 metros Así es, grandísimo A comer Anticucho, a votar con la reina y a pasar un día espectacular en Cotoca Tradición y cultura en Cotoca mi gente, muchas gracias gente linda ¡Gracias!